Música Música Ya, 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 mi negra te voy a tocar Con la flauta de mi yo tú vas a gozar Ya, 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 mi negra te voy a tocar Con la flauta de mi yo tú vas a gozar Música Música Ya, 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 mi negra te voy a tocar Con la flauta de mi yo tú vas a gozar Ya, 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 mi negra te voy a tocar Con la flauta de mi yo tú vas a gozar Música 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 Música